Estamos en el puerto de Alicante para vivir un año más la gran fiesta de los vinos con denominación de origen protegida Alicante, el Wine Cantin. El Wine Cantin es un espectáculo donde vienen todas las bodegas de la denominación de origen Alicante que demuestran y exponen todos los vinos que tienen en sus bodegas y actualmente los que están sacando cada año. Es un espectáculo que nace para que la gente pueda probar y catar los vinos prácticamente de todas las bodegas. Ahora en la Deo de Alicante somos 46 bodegas y esta tarde aquí en el puerto hay 31 bodegas. Cada vez, cada año son unos vinazos porque se lo están trabajando muy bien de los propios agricultores, viticultores hasta que la uva lleva a la bodega y después ya en bodega, enólogos y todos pues están sacando unos vinos cada año espectaculares. Pues para mí los vinos con denominación de origen Alicante los podría resumir en dos palabras mar y montaña. Los vinos de Alicante son la máxima expresión del Mediterráneo, a frutados, frescos y llenos de vida. Cómo convencer es muy sencillo, convencer no hay que convencer, hay que darnos cuenta que los mejores vinos que van a maridar con nuestra comida mediterránea son nuestros vinos. Porque los vinos con Deo Alicante son paisajes, son ecologías, es historia, son historias de nuestros pueblos, de nuestra gente, hay que luchar por ellos. Pues hay que luchar por poner el vino de Alicante, igual que ponemos cualquier otro producto astronómico, como son nuestros arroces alicantinos, pues evidentemente un buen acompañamiento son los vinos de Alicante. Entonces al final lo que yo siempre digo es que lo que crece junto se come junto. Con toda la efervescencia de bodegas y todo el trabajo que se está haciendo en pos de la calidad, son los vinos que están ganando muchos puntos a nivel nacional e internacional. Definiría los vinos de Alicante como diversos y muy arraigados al territorio y a la cultura de aquí. Yo creo que para tomar un vino de Alicante no es necesario convencer a nadie, simplemente convenir, disfrutar de este clima, de esta tierra, de los puertos, de las montañas como donde estamos nosotros y disfrutar de su gastronomía y a partir de ahí todo es mucho más fácil. Yo creo que disfrutar un vino de Alicante es muy fácil. Pues sinceramente son vinos que merecen la pena, tienen mucha historia, hay mucha pasión detrás de estos vinos y son vinos que después de darles una oportunidad irías cada vez incluyéndolos más en las comidas de los sábados, de los domingos, cenas con amigos, así que animaros a probar este tipo de vinos que merecen bastante la pena. Para mí los vinos de Alicante representan la pasión, la emoción y la tradición de la viticultura de todos aquellos agricultores que están cultivando en Alicante un producto extraordinario, que vengan a conocernos desde dentro, que vean cómo estamos elaborando, cómo producimos, de qué manera cuidamos y vivamos el campo y luego todo eso, cómo se traduce en cada una de nuestras copas. Hay que seguir luchando por poner en valor los vinos de Alicante porque son los nuestros y porque forman parte de lo que somos. Bueno, definiría a los vinos de Alicante como sus gentes, yo creo que es importantísimo con esa alegría que nos embarga, hoy por ejemplo ya lo estamos viendo y los vinos de Alicante van a la misma sintonía, mucha alegría y sobre todo con mucho carácter mediterráneo. Al final el territorio se basa en el clima, la geografía y las personas y por lo tanto la defensa de los vinos de Alicante engloba todo eso. Si a ti te gusta tu tierra, te gustan tus pueblos, te gustan tus fiestas y te gusta tu gente, no cabe duda de que te gustan tus vinos y tus vinos son vinos de Alicante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.